Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó, ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. El evangelista nos transmite esta metáfora de los odres. Los odres viejos se refieren a la rutina con la que podemos vivir nuestra fe, la tibieza del modo como recibimos los sacramentos, la falta de correspondencia a las luces del Espíritu Santo, la pasividad en la práctica de la caridad, la falta de esfuerzo en la formación cristiana, etc. La vida nueva que Dios nos ofrece requiere unos odres nuevos en nuestro corazón. Es decir, necesitamos la voluntad generosa para responder a las luces de la oración, el trabajo entusiasta a favor de las necesidades de la iglesia, el servicio desinteresado a los demás, etc. Preguntémonos cuáles son nuestros odres viejos, qué es lo que podríamos cambiar para recibir el vino nuevo que el Señor nos ofrece. Necesitamos purificar constantemente nuestro corazón de todo aquello que nos impida estar a la altura del amor de Dios. Vivamos en actitud constante de lucha, superación y entrega en nuestra vida cristiana. Entonces experimentaremos lo hermoso y comprometedor de la fe, más allá de nosotros mismos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Tor. Amén. 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 Amén.